Hola super amigos y super suscriptores del mundo Bienvenidos a un nuevo juego para el canal En este caso vamos a jugar a Dormitavis Es un fangame de Five Nights at Freddy's Que me ha recomendado que grabe Lore White, ya sabéis quien es Estoy bastante contento de grabar un nuevo fangame De Five Nights at Freddy's Y este promete bastante Aparte de que es un port de PC Así que vamos a ver Porque vamos La intro iba sin lag Pues esto también tendría que ir rápido Es que a mi no me toquen las narices Voy a hacer un corte aquí Vale, 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 ya estamos A ver, vale, esto es la oficina Oye que gráficos eh Para ser un juego así What No, que hago Tengo que encender esto Vale No tengo diferentes cámaras aquí Por Dios Tengo los dedos muy gordos A ver ¿Dónde se me cago en el omelette de los cojones? ¿Qué tema es el omelette? Me cago en todo El omelette Madre mía tío El omelette por Dios Interrumpiendo ahora cuando estoy A ver A ver aquí What? Este tío va agachado Bueno y la silla Estoy sentado en un inodoro Estoy sentado en un inodoro A ver Bueno, bueno, bueno Deja de correr Enciende el este Vale A ver No veo de momento nada raro Ningún robot a la vista Uno Bueno, a ver Es la primera noche Claramente No creo que sea tan complicado La primera noche Exactamente Ah bueno No estoy sentado en un inodoro Estoy sentado en una silla Acabo de pasarme el juego No sé Creo que me lo acabo de pasar No sé Esto se ha puesto negro ¡Ay! Un moño Que me ha atacado Me ha atacado un animatrónico tío No me lo esperaba ¡Hala! He muerto Ya está Me he muerto Por Dios Ya está Ya me he muerto Bueno Game over Ese es mi cadáver Ahí Con un ojo Joder Que gore Que gore Chaval Que me han descuartizado Me han dejado ahí en la silla Con los ojos colgando Encima A ver A ver Estamos aquí otra vez No sé dónde va mi personaje Me voy otra vez aquí Aquí está el ordenador Aquí no sé para qué miro Ambos lados Es que en serio tío Esto no tiene física ¿Cómo sé si me vienen? Si es que no se escucha nada Y no sé si es porque el volumen lo tengo bajo O es que el juego está mal programado Esta mierda está mal programado Espero que sea la clave para poder pasarme más noches Vale No hay nada aquí Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Tampoco Ok Eh me ven Había otra cosa ahí A ver Súbete en el inodoro Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí tampoco Pues para qué mirar aquí Ah es que me pueden venir por detrás también Hijo de perra Que podía mirar atrás Vale Creo que ya sé por dónde me están viniendo estos cabronazos Cabronazos Vale Tengo que hacer así Me ha roto la cámara el mamón Vale No está ahí A ver ahí Vale Me tengo que agachar Me agacho Me agacho Me voy Me voy Mira hacia arriba Me voy otra vez Me voy otra vez Me quedo Me quedo mirando Aquí a la ventana Y ahora no me puede matar Vale Tú No me has visto ¿Vale? Creo que se ha ido Me parece que se ha ido A ver Vale Ya está Joder Tío ¿Cómo me lo quito de encima Si no puedo ni iluminar las puertas? Por Dios Es que Es que Es que Es que Me va a ser el susto Me lo estoy viendo venir Me lo estoy viendo venir Es que es feo Es feo Es feo Es feo Por Dios Qué feo Es más feo Que 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 el Donald Trump Bueno Aquí los orbes otra vez O los ojos O yo que sé que es Vale Vale Estamos aquí De vuelta ya ¿Qué pichos es esto? En serio Joder Que dedazos gordos Que tengo Tío Ay Por Dios Tengo unos dedos Que son una Porquería A ver ¿Quieres dar a la cámara 6? Por Dios Dedos de titán Ah Por el momento No veo nada A ver Tío Es que no se ven A los animatrónicos O sea ¿Cómo Rayos voy a encontrarlos? ¿Cómo ¿Cómo rayos Me los encuentro? A ver Cámara 4 3 2 Es que no hay nada La pantalla es tan pequeña Que no se les ve O sea No veo Nada A ver Aquí Hay alguien Nada Tampoco Aquí Tampoco No hay nadie Escucho ruido Arriba Tampoco Pues sigo la cámara Y sigo mirando A ver si hay alguien Vale No veo nadie ahí A ver Aquí Por allá Nada Esa es la máquina Recreativa Por Dios Si no hay nadie No hay ni Dios No hay nada No hay Ni Dios Manda Taños Ay Joder Otra vez El bicho este Que feo Consiga Mando la mierda El juego Porque es que No se como se juega Pues nada Chavales Espero que os haya gustado Mucho este Gameplay Bueno como se llame El juego Porque ni me acuerdo El link Lo tendréis En la descripción Para jugarlo Claro Vosotros sabréis jugar bien Porque es que yo No es que no entiendo Me he asustado Con el sonido Del teléfono Tío Estoy sudando Estoy sudando Nada nada Me despido aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Suscríbete Dale un buen Delicazo al vídeo Comparte el canal Activa la campana Notificaciones Zuculentas Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!